Cada vez que llega una historia peculiar, quedo bastante sorprendido por la variedad de cosas que ocurren en el mundo. Hoy vamos a analizar una de esas historias que realmente te sorprenden. Resulta que una perrita fue abandonada por sus dueños para que la sacrificaran. La excusa era que se enfermaba mucho por lo obesa que ella estaba. La peluda llegó a la sede de Human Society of Norwex, Louisiana. Y sí, tenía problemas de salud, pero no como para sacrificarla, así que decidieron salvarla. Debido a su gordura, la pequeña chihuahua no podía moverse bien. Una de las voluntarias del refugio comentó, Habíamos visto una imagen, así que sabíamos que Rosemary tenía bastante sobrepeso, pero era muy triste porque tenía muchos problemas con su movilidad, no podíamos rechazarla. Al llegar, la peluda pesaba más de 24 libras. Hablamos de 10.9 kilogramos, así que se pusieron manos a la obra para que adelgazara. Su cuidadora comentó, Rosemary hace entrenamientos en la caminadora acuática un par de veces a la semana, y ha acumulado intervalos de hasta 20 minutos, lo cual es realmente asombroso. Aunque sabemos que no es fácil para esta peluda cambiar su vida, era lo mejor para que viviera más. De comer mucho a comer menos, y además, hacer ejercicio. Algo fuerte para ella, pero todo esfuerzo tiene su recompensa. Luego de seis meses, la peluda camina sin problemas, ya ha perdido 5 kilos. La cachorra es traviesa, le gusta jugar con los otros perros del refugio. Erin, quien es la voluntaria, comentó, Una vez que bajó algunos kilos, se volvió mucho más activa, y después los kilos siguieron cayendo. Ella siempre ha tenido una buena personalidad, pero estaba tan aletargada, cuando llegó por primera vez debido a su falta de energía, por llevar todo ese exceso de peso en su diminuto cuerpo. Ya con un peso ideal para ser adoptada, entró a la lista de adopción, y les cuento algo. Rosemary fue adoptada, y se encuentra en un buen hogar recibiendo el amor que se merece. ¿Qué opinas de lo que hicieron los antiguos dueños de la perrita? Déjanos tus comentarios, y recuerda compartir el video. ¡Gracias!